Ya viene Parigüeleando con Voz. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, muy buenas tardes. Les saludamos en Parigüeleando con Voz. Hoy, como todas las tardes, muy puntuales a las 4 p.m., nos encontramos aquí para tomar cafecito, para hablar de temas de salud, de salud mental, de temas jurídicos, de trámites, de temas de ciudad. Y aquí tenemos una línea abierta que en un minutico se les vamos a anunciar. Bueno, o de una vez, Natalia, ¿será que sí? Pero yo ya la voy a saludar, porque es que queremos también darles contexto de lo que vamos a hacer hoy en Parigüeleando con Voz. Resulta que cuando hablamos de planeación, siempre nos imaginamos con un montón de situaciones relacionadas de cómo se va a expandir la ciudad, cómo va a crecer. Generalmente estamos hablando, o creemos que estamos hablando, de proyectos de infraestructura, para saber hacia dónde vamos. Pero no, señores, y no, señora Natalia, porque ya la voy a saludar y a darle la palabra. También estamos hablando de cómo se desarrollan muchos procesos sociales, de cómo se le lleva calidad de vida a cada uno de los ciudadanos que habitan los rincones de nuestra ciudad. Y para eso, hoy tenemos un tema general en Parigüeleando con Voz, pero también vamos a llegar a cómo vivimos, a cómo es esa calidad de vida que nosotros podemos disfrutar por ser ciudadanos de Medellín. Natalia María, Parigüeleando con Voz, muy buenas tardes. Andrés Felipe, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Parigüeleando con Voz y feliz de estar en directo esta tarde. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033, para que alisten sus preguntas, porque vamos a hablar de dos temas. Voy a empezar con el primero para que no revolvamos, que es el CISBEN. ¿Qué es el CISBEN? ¿Por qué tenemos que estar en el CISBEN? ¿Cuáles son los beneficios? ¿A quiénes les interesa? De pronto a ustedes, televidentes, que están allá viéndonos y escuchándonos. Entonces, vayan tomando nota de lo que nuestra invitada nos va a explicar y posiblemente tendrán muchísimas preguntas para parigüelear hoy con nosotros. ¿Cómo le parece, Andrés, hablar del CISBEN? Qué rico hablar de la calidad de los ciudadanos. A ver qué está pasando en Medellín, que el aire está contaminado, que la movilidad, qué pasa entonces con la innovación. También somos pujantes. Entonces, de todo esto vamos a parigüelear hoy, esta tarde. Sí, señora, y sobre todo, le cuento que yo sé que hay un punto que cuando estamos planeando el programa, que nos va a tocar mucho las fibras y es que en el CISBEN, como no sabemos muy bien cómo funciona, muchas personas creen que está relacionado solamente con el tema de salud. Ah, no, es que yo tengo CISBEN cuando contratamos a una persona. ¿Eso es un mito o una realidad? No, esto es una encuesta también, pero relacionada con qué. ¿Qué es lo que como ciudadanos tenemos derechos cuando estamos afiliados al CISBEN? Esas son cosas que vamos a resolver en unos minuticos. ¿Y por qué tantos temas posibles? Porque nuestra invitada es líder del programa del Departamento Administrativo de Planeación y usted la puede presentar, si es tan amable, señorita Natalia. Nora Sneida León es líder del programa del Departamento Administrativo de Planeación. Vamos a parigüelear con ella. Nora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Parigüeleando con vos, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Oigan, Natalia, es que dice por aquí, encargada de dirigir y plantear las diferentes encuestas que hace el municipio, entre ellas la encuesta de calidad de vida, o sea que por ahí nos vamos enrutando, ahí le entrego, ¿cómo se le dejó la pelota? No vamos a empezar con el CISBEN, empecemos con el CISBEN primero, vamos a empezar con el CISBEN, vamos a empezar haciendo la introducción. Bueno, ya Andrés nos contaba un poquito ese Departamento de Planeación, uno hay veces dice, ay, pero ¿cómo será planear una ciudad? ¿A quiénes le preguntan? ¿Cómo lo hacen? Entonces, díganos usted, el Departamento de Planeación, ¿qué es? ¿En qué consiste? Sí, el Departamento Administrativo de Planeación, que es un departamento, pues, precisamente del municipio de Medellín, y se encarga dentro de varios de sus temas, uno del ordenamiento territorial, otro de la información, del procesamiento de la información, y allí es donde precisamente están los dos temas que estamos tratando en esta tarde para los televidentes. Entonces, desde las subdirecciones de información y evaluación estratégica, está el tema del CISBEN y de la encuesta de calidad de vida. Bueno, entonces, arranquemos con CISBEN. ¿Qué es el CISBEN? ¿Qué ciudadanos tienen CISBEN o pueden acceder, precisamente, ser beneficiarios de todo este sistema relacionado con el CISBEN? Sí, claro. El CISBEN es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de los programas sociales. El CISBEN es un sistema, pero desde el orden nacional. El CISBEN lo dirige el Departamento Nacional de Planeación. O sea, es desde el orden nacional y se irradia para todos los municipios de Colombia. Ya funciona igual en todo el país. Igual. Ellos proveen, inclusive, todo el lineamiento metodológico. Y, en ese sentido, entonces, dan las políticas y lineamientos para todos los municipios. ¿Quiénes pueden estar en el CISBEN? Cualquier ciudadano. Hay que tener muy claro, y Natalia lo mencionaba ahora al inicio, que el CISBEN hay veces que lo confunden con algún programa social en específico. Sí, señora. Entonces, lo confunden mucho con el régimen subsidiado en salud. Pero, no. El CISBEN es una metodología que lo que hace es que organiza los ciudadanos a través de una encuesta que es la misma para todo el país, los organiza en un puntaje. El puntaje va entre 0 y 100, ese es el rango. Cuando el puntaje que se obtenga después de la aplicación de la encuesta del CISBEN se acerque a 0, entre más tiende a 0, es porque hay mayor vulnerabilidad en ese hogar, en esa familia. Entonces, los programas sociales lo que hacen es que ellos definen puntajes para acceder al programa social. Entonces, digamos, el régimen subsidiado en salud tiene unos puntajes del CISBEN. Usan el CISBEN como su fuente para focalizar. Igualmente, digamos, buen comienzo, usa el CISBEN para focalizar con un puntaje distinto. Entonces, así cada programa social. Entonces, lo que hace el municipio de Medellín a través del Departamento Administrativo de Planeación, lo que le dio de resorte el Gobierno Nacional es la aplicación de la encuesta. O sea, tenemos la responsabilidad de aplicarle la encuesta al ciudadano. Y el puntaje no lo da el municipio, sino que esas bases de datos de la recolección de las encuestas se mandan a Bogotá, al Departamento Nacional de Planeación. Y ellos allá, a través de un software estadístico, hacen el procesamiento y dan el puntaje. Entonces, nuestro rol es la aplicación de la encuesta, que es por demanda. Nora, se nos está yendo muy rápido. Aquí nos gustan las cosas bien despacio. Entonces, vamos a empezar cuando... Porque muchas veces una persona quiere ingresar al CISBEN y no espera la encuesta. Entonces, ¿cómo una persona puede ingresar al CISBEN? Sí, el municipio de Medellín tiene 21 puntos de atención al ciudadano, dispuestos para que las personas se acerquen presencialmente. Los trámites del CISBEN son presenciales. ¿Y qué documentos debe llevar? Sí, debe presentarse la persona, la solicitante, dependiendo del trámite. Digamos que es una encuesta por primera vez, que es la que está referenciando. Alguien quiere ingresar al sistema, no está CISBENizado. Entonces, esta persona se presenta en uno de sus 21 puntos de atención y presenta los documentos de identidad de las personas que conforman su grupo familiar, los que están en su hogar. Presenta las fotocopias de esos documentos. Y ya de allí, en las taquillas, les toman la solicitud. Y la persona le queda como constancia un radicado, ¿cierto? Y la persona debe firmar la solicitud también para que nos quede a nosotros en el municipio la constancia de la misma. Oiga, Norethneida, según lo que nos está planteando aquí, a partir de lo que le pregunta Natalia, entonces, esta encuesta no es obligatoria. No es que todos los ciudadanos de Colombia, los casi 48 millones de habitantes que tiene nuestro país, estemos en esta encuesta y sepan que el puntaje es el que corresponde según nuestro contexto social, económico y todo eso. No es voluntario, pero sería más bien voluntaria la realización de la encuesta, que se debía hacer entonces en ese caso para que todos los ciudadanos comprendan lo necesario que es estar CISBENizados. Sí, digamos, ha habido un mito en torno al tema del CISBEN, que en el CISBEN son personas demasiado vulnerables, pero realmente la metodología actual permite que esté cualquier persona, porque clasifican los puntajes de 0 a 100. Y los programas sociales, como te decía ahora, son los que dicen si ingresa o no con el puntaje que obtuvo. Por la metodología nacional, hay una figura que se utiliza cada cinco años, que son los barridos. Entonces, cada cinco años cambia la metodología del CISBEN y se hace un barrido a nivel país por todos los municipios de Colombia. Pero el barrido, digamos, por el tema de los costos también que le implica a cada municipio, tiene un foco que generalmente es estatus 1, 2 y 3. Entonces, allí en los barridos se toca puerta a puerta. En este momento, para el país, aplica la versión 3 del CISBEN actualmente. Estamos desde el 2009, ya van más de cinco años, se demoró un poquito el orden nacional. Entonces, se hizo el barrido en el 2009, se hizo una foto en ese momento de aquellas personas que puerta a puerta nos abrieron. Y ya de ahí en adelante, la metodología dice que es por demanda. Como es por demanda, entonces ya el ciudadano que no quedó encuestado en ese momento puede acercarse a los puntos de atención al ciudadano. Y también es deber del ciudadano mantener actualizada la información. Porque también es cierto que mientras pasan los años, las personas cambian sus condiciones, hay veces que cambian de domicilio y todo eso debe reportarlo en las taquillas para que sea actualizado. Miren qué tan interesante hablar del CISBEN. Muchísimas personas tienen preguntas y este es el momento entonces para que estén llamando. Pariweleando con nosotros, para que me pregunten o tengan alguna sugerencia o nos cuenten cuáles han sido sus problemas cuando van el CISBEN. Por eso hay una invitada aquí para que les pueda responder. Tenemos una llamada desde Guayabal. Doña Luz Marina Osorio, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Buenas tardes, Natalia, Andrés y Nora, es la que se llama la autora. Sí, señora. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muy bendecida por Dios y muy contenta pues de estar aquí pariweleando con vos. Estaba muy perdida. Muchas gracias, doña Luzma. Con vosotros porque son tres. Ah, tan lindo. Bueno, mi pregunta para Nora, la autora Nora es, ¿cómo le parece que yo vivo aquí en Guayabal y mi extracto de aquí del barrio de nosotros es extracto 2? Y ya han venido, me vinieron la primera vez y me encuestaron. Cuando sabe cuál es mi puntaje, 6.9. Es muy alto. Y entonces yo fui al CISBEN, que allá va a la barra cerca, al Guayabal. Entonces la niña de allá me dijo, la voy a volver a mandar a que la reencuesten. Y que, a ver, ¿qué pasa? Cuando vino la muchacha y me dijo, lo que pasa es que ya esto está en Bogotá. Y ya ese puntaje ya no se lo pueden quitar. Y yo, ¿pero cómo así? Entonces yo no tengo ninguna EPS, ni no tengo nada como decir que el CISBEN es que sabía salud o pro vida o vida, no sé, yo no tengo nada. Ella me dijo, y usted no vaya a ir con este puntaje a ninguna clínica, a ninguna parte, porque es peor que le cobran como si fuera más que particular. Entonces de este puntaje nada le sirve. Entonces yo, ¿qué puedo hacer? Y esta semana pasada estuvieron de la alcaldía, aquí en el barrio, aquí en la cancha, hubo mucha, mucha cosa, de los discapacitados, de familia. Doña Luzma, me espera un segundito, por favor, porque tenemos problema con el audio. Nos vuelve a repetir, por favor, que la invitada no la está escuchando bien. Le voy a resumir un poquito lo que yo entendí. A usted le quiere preguntar algo, es que le quiere preguntar, ella le quiere preguntar. Doña Luz Marina, si es tan amable, me dicen nuevamente, el puntaje que tiene, por favor, es 6.9. 6.9, muy alto, ¿no? Doña Luz Marina, los puntajes, como explicaba yo hace un momento, se mueven entre 0 y 100. Entre más tiendas 0, acceden más fácil a los programas sociales, porque los cortes de los programas sociales, digamos, algunos son en 23 puntos. Salud, inclusive, tiene hasta 54 puntos. Entonces, el puntaje que usted tiene es un puntaje muy bajito, que realmente le permite acceder, yo pensaría, que a todos los programas sociales. Ah, porque a los que focalizan con CISBEN. La niña del cerca me dijo que se estaba muy alto, que no fuera a ninguna parte. Perdón, Doña Luz Marina, ¿sería 6.9 o 69? Ah, 69. 69, porque es de 0 a 100. Sí, ahí nos disculpan, pero hay que hacer esa precisión para que nos puedan orientar muy bien a ver usted qué puede hacer, ¿sí? Sí, es 69. Sí, sí, Doña Luz Marina, ya 69, sí, digamos que es un puntaje que tiende más a acercarse, pues, a 100. Y en ese sentido, Doña Luz Marina, digamos, la encuesta se aplica, tiene 90 variables y captura la encuesta que tenemos actualmente en versión 3, captura información, básicamente, también de características de la vivienda. Entonces, los materiales del piso, los materiales de las paredes también se capturan allí. Sí, sí hay servicios públicos las 24 horas. Generalmente, digamos, estas ciudades capitales gozan de muy buenos servicios públicos, muy buena cobertura. Entonces, a comparación de otros municipios más remotos de Colombia, donde el agua, digamos, la sacan de un pozo o no tienen energía eléctrica. Entonces, son varias condiciones que son, digamos, ajenas, externas a las condiciones, pues, que las personas generalmente tienen como de ingresos. Entonces, en ese sentido, si su puntaje allí, como usted lo refiere, sí tiende a estar muy alto y efectivamente, tal vez no lo focalicen tantos programas sociales. Entonces, como es importante mantener uno la información actualizada, porque puede ser que sus condiciones hayan cambiado, la composición de su hogar, si son las mismas personas ahora a las que habían antes. Entonces, sí es bueno una solicitud de encuesta por inconformidad de puntaje. Eso lo tiene contemplado el Departamento Nacional de Planeación y, pues, por supuesto, nosotros también lo aplicamos de tal forma que el ciudadano tenga la posibilidad de que volvamos a capturar las condiciones de la unidad de vivienda. La encuesta es presencial, entonces, va un encuestador debidamente identificado con el chaleco institucional del municipio de Medellín y con una contraseña acá en la parte derecha del frente y atrás de su chaleco que dice CISBEN. O sea, está identificado, tiene cachucha también del CISBEN y él debe hacer una observación física de las características de la vivienda y debe tomar la información del informante calificado. ¿Qué es un informante calificado? Es una persona mayor de edad. Nora, yo le voy a proponer algo, porque nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales. Vamos a hablar de esto después de este corte y les cuento. Seguimos hablando de CISBEN y encuesta de calidad de vida 2018. Estamos pariweleando con vos y ya volvemos. Mañana viernes, 20% de descuento en carnes frescas de res y cerdo pagando con tu tarjeta euro. Y 10% con otro medio de pago. ¿Le faltan menos de 10 años para pensionarse y en los fondos privados le dicen que no se puede trasladar a Colpensiones? Llámenos, 366-1875 y verá que pasarse a Colpensiones sí es posible. Mañana viernes, 35% de descuento en frutas y verduras pagando con tu tarjeta euro. Y 25% con otro medio de pago. Eurosupermercado Estudia en el Politécnico Cianco, técnico auxiliar en salud oral. 444-555-58 Están de vuelta las campañas educativas de Fundamundo y su periódico El Mundo. Gracias al patrocinio de las alcaldías de Itagüí, Envigado y La Estrella. Llegamos a las instituciones educativas en esos municipios con nuestras ediciones semanales de El Periódico El Mundo. Una apuesta de Fundamundo y su periódico El Mundo a la construcción de ciudadanía y el mejoramiento de la calidad de la educación. Me paro un instante, vuelte voy a ver que olvido quién, por qué y cómo, conséntame en lo pasado. Conectar, construir un sentido, aclarar lo turbio de mis pasos. ¿A dónde fueron? ¿Por cuáles caminos? Algunos humanos han evolucionado de una forma ejemplar. Han desarrollado un corazón extra porque su amor no cabía en uno solo. En su cerebro tienen ideas fuera del universo y le han crecido dos brazos más porque necesitan ayudar a los demás a alcanzar sus sueños. Ellos son colombianos ejemplares. ¿Conoces alguno? Escoge la categoría y postúlalo en elcolombianoejemplar.com Premio El Colombiano Ejemplar Que la pena se presta. Súper bonita. Un buen detalle acá. Me encanta. Está súper genial también. Sí, está súper bonita. La otra prenda como tiene más calidad, entonces le damos un poquito de movimiento. Me encanta. Y quería entender que como que la puede abrir, como que se la puede abrazar, que sea como imprescindible, pero cómodo. Emprender para mí es apasionarse para ver los resultados. Y no que quede en una idea, en un emprendimiento, sino que realmente ese emprendimiento se convierta en esa empresa soñada. O en lo que te estás soñando, que se haga una realidad. Esa es la verdad. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Hoy Parigüeleamos sobre trámites. Estamos hablando sobre el CISBEN en este momento. Más adelante vamos a desarrollar también la encuesta de calidad de vida. Recuerden, este momento es para el CISBEN. ¿Y por qué ese llamado, Natalia? Porque tenemos línea telefónica 268-6033 y tenemos llamada de televidente. Pero antes de la llamada le voy a preguntar, ¿usted quiere cafecito? Claro que sí, Andrés. Muchísimas gracias. Porque para nosotros es muy duro eso, Parigüelear sin café. ¿Cómo le parece que nos van a despreciar el cafecito por este lado? O sea, que usted puede repetir las veces que quiera, tomemos nosotros. Listo, eso está muy bien. Bueno, entonces recibimos la llamada de Gloria Rodríguez desde Itagüí. Gloria, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Muy buenas tardes, Parigüeleando con ustedes. ¿Cómo están? Gracias por el mensaje, por todas las personas que llevan para ayudarnos. Mi pregunta es esta. Una joven que tiene dos niños, diferentes papás, mi apellido, y tiene CISBEN. Yo le preguntaba a ella por qué no está aprovechando los beneficios del CISBEN para la niña grande. Sí, señora. Que es de chita que les dan o yo no sé, unas ayuditas así. Ella me decía, es que ella no me le dan nada por el estrato. Ella fue encuestada y supuestamente ella vive de arrimadón de la abuela. Ella no tiene ni pareja siquiera, está sola. Y dicen que la niña, porque yo le había ido y hice el favor de averiguarle. La niña, por ejemplo, tiene estrato uno, pero para salud. Pero que es muy alta para todos los otros, que no tiene derecho a nada. Y es una persona que realmente no tiene nada y no trabaja por tener que cuidar esos dos bebés. Y no tiene como ni los papás de esos bebés. Bueno, doña Gloria, no. Gracias por ese contexto. Aquí vamos a aprovechar a ver qué le puede responder y sobre todo orientar para que le den un buen manejo al CISBEN. Muchas gracias otra vez por parigüeler con nosotros. ¿Qué le respondemos a doña Gloria Rodríguez? Doña Gloria, como usted nos llama de Itagüí, entonces hay una precisión muy importante y es que como el CISBEN tiene unos alcances territoriales, entonces me imagino que la encuesta de la joven que referencia es de Itagüí. Entonces, digamos, cada municipio tiene también unos programas sociales sobre los cuales da algunos beneficios. Algunos programas son del orden nacional y los otros, como acabo de referir, son del orden municipal. Entonces, digamos, la joven, dependiendo del puntaje que tenga, puede acercarse al municipio, a la entidad territorial municipio de Itagüí, para mirar qué programas sociales, con el puntaje que tenga en este momento, tiene derecho a acceder. Pero contemos de todas maneras algunos beneficios, porque ella apenas dice, yo creo que le dan lechita, entonces contemos cómo esos beneficios, porque a todos los televidentes les pueden empezar a dar una luz de cuáles son los beneficios cuando usted está en el CISBEN. O sea, estar en el CISBEN es muy beneficioso porque, digamos, a nivel país hay programas que tienen cobertura con puntajes altos. Por ejemplo, hay un programa social, que esto es ajeno a los departamentos administrativos de planeación, ¿cierto? Pero digamos que es a lo que pueden acceder con el puntaje del CISBEN. La libreta militar es un ejemplo. Entonces, a nivel país hay un beneficio con un puntaje, es algo un poco más de 80 puntos del CISBEN, y tienen un beneficio en el pago de la libreta militar. También, pues, para el régimen subsidiado en salud, que es como el programa estrella que utiliza el CISBEN, y el régimen subsidiado que utiliza son tres niveles. Y allí, digamos, es donde la gente un poco tiende a confundirse, porque confunde los niveles del régimen subsidiado con el puntaje en salud. Y también el CISBEN hay veces que se confunde con el estrato, que ya también lo hemos escuchado en las dos intervenciones. Pero, venga, entonces, ¿por qué no aprovechamos, Natalia, y que lo haga así como en paralelo? A ver, sí, porque es que para que los televidentes lo puedan entender, que yo creo que nosotros también tenemos ahí la inquietud. Entonces, más o menos, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Hasta los estratos, hasta dónde suben? ¿Y quiénes no pueden estar en el CISBEN? Porque usted está diciendo, algunas personas pueden estar, pero quiénes no, tampoco nos queda claro. Sí, entonces, digamos, una cosa es la estratificación socioeconómica, que se aplica por una metodología del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el DANI. Entonces, es una metodología distinta. Y va enfocada, es a las viviendas. Allí, cuando se estratifica una vivienda, que también es de resorte del municipio de Medellín, no se entra a la vivienda. Esa es una gran diferencia. La metodología, sino que la metodología son las características externas a la vivienda, cómo se accede a la vivienda y las características físicas que se observan. Y los estratos van desde 1 hasta el 6 acá en Colombia. Inclusive Colombia es el único país que tiene el tema de la estratificación socioeconómica. Entonces, eso es una metodología distinta. La estratificación, la encuesta del CISBEN, entonces, es del Departamento Nacional de Planeación, y es una encuesta de 90 preguntas. Y es por demanda. La estratificación, si los municipios están obligados a que cada que se construya una unidad de vivienda, hay que asignarles un estatus socioeconómico. Para muchos efectos tiene Colombia eso. Entre ellos, lo tienen asociado al cobro de los servicios públicos domiciliarios. Y el caso del CISBEN, como es por demanda, es según si las personas desean o no estar en el sistema. ¿Cierto? Porque hay también personas que dicen, Yo no necesito tener CISBEN porque no uso ningún programa social. Entonces, digamos, soy beneficiario ya de mis hijos, soy de la tercera edad, mis hijos me tienen como beneficiario en salud. Entonces, yo no necesito el CISBEN. O mis hijos me proveen todo. Entonces, yo no necesito ayudas del programa de adulto mayor. Entonces, queda como a discrecionalidad de cada ciudadano si desea encuestarse o no desea encuestarse. Por eso lo llamamos que es por demanda, por solicitud. Que es como la diferencia con el tema de la estratificación. De las 90 preguntas o variables que tiene la encuesta del CISBEN, hay una específicamente que hace referencia al estrato. Entonces, ahí dice, ¿En qué estrato socioeconómico está la vivienda que estamos encuestando? En la metodología de versión 2 del CISBEN, el estrato tenía un peso en el modelo. Hoy ya no lo tiene. Entonces, no es significativo en el modelo actual la variable estrato. Tenemos otra llamada desde el barrio Santa Fe. Beatriz Hernández. Beatriz, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Muy buenas tardes. Pariweleando con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Yo quiero hacerle una preguntita a la doctora Nora. Nosotros nos vinieron y nos hicieron la encuesta del CISBEN y nos colocaron un puntaje muy alto, 69. Yo tengo una niña menor de edad. Hace seis meses no tengo trabajo estable. Yo consigo trabajo, pago arriendo y el estrato es muy alto. No sé qué probabilidad hay, siendo que tengo una niña menor de edad y estoy sin servicio de salud. Primero tenía la EPS sura, ya no tengo nada. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que mi niña pueda tener nuevamente que es menor de edad y servicio de salud? Doña Nora, usted me hace un favor, porque nos ayuda aquí a redondear algo que necesitamos preguntarle, perdón, Doña Beatriz, para preguntarle a Doña Nora. ¿Hace cuánto le hicieron a usted la encuesta? Hace cuatro meses lo hicimos porque mi niña quería entrar a la universidad y vimos que ese era un proyecto para que ella pudiera entrar. ¿Y ahí ya usted no estaba empleada? No, ya no estaba empleada. Bueno, señora, muchas gracias. ¿Qué pena, Natalia? ¿Despida usted su llamada? No, pues claro, Andrés, que tiene que ayudarme aquí porque no le estaba escuchando lo que Nora decía. Beatriz, muchísimas gracias por paribelear con nosotros. Ya Nora le va a explicar qué debe hacer. Y sobre todo, permítame, yo le quiero redondear la pregunta por lo que le estaba preguntando, porque a lo largo del programa también nos ha dicho que se puede reevaluar esa calificación, que se puede hacer un trámite, entonces de una vez enlace cómo se realiza ese trámite y como dice Natalia de Coquito con los papelitos que ellos van a tomar nota ahí, porque lo mencionamos pero no sabemos el cómo y con seguridad usted va a hacer alusión a eso en la respuesta, no sé, en el favor. Sí, claro que sí. Sí, doña Beatriz puede, para ese caso, ella está inconforme con el puntaje, entonces puede dirigirse a uno de los puntos de atención del ciudadano, lleva la fotocopia de su documento de identidad y el de su grupo familiar y puede solicitar una nueva encuesta. Es muy importante que se dé la información totalmente verídica de las condiciones de la vivienda, pero como decía yo ahora, hay unos factores externos a las condiciones de empleabilidad que esta versión no contempla, entonces, o de ingresos. Hay unos capítulos que preguntan por los ingresos y que si trabaja actualmente, pero en el modelo, por lo que hemos observado, porque el modelo, el Departamento Nacional de Planeación, no lo ha dado a conocer a ningún municipio de Colombia precisamente para evitar que algún administrador municipal del CISBEN lo manipule, entonces, es muy importante volver a solicitar la encuesta. Por inconformidad, puede hacerla una, la primera vez tranquilamente, ya la segunda vez que sea una inconformidad, si la norma nacional indica que hay que esperar seis meses para presentar una segunda solicitud por inconformidad, pero las puertas están abiertas, puede acercarse a las taquillas y solicitar entonces la encuesta nuevamente. Nora, ¿qué pasa cuando una persona quiere emplear a una empleada doméstica y la empleada doméstica dice, no, no me pongan en la seguridad social porque es que yo tengo el CISBEN, entonces me daña mis beneficios del CISBEN? Muchas personas se ven agobiadas con esto porque no saben qué hacer, el empleador no sabe entonces, sabe que debe tener a la empleada doméstica con la seguridad social, pero ella sigue diciendo, o él sigue diciendo, no, yo tengo mi CISBEN, ¿qué se debe hacer así aquí? Aquí hay que tener en cuenta que el CISBEN es el que focaliza y el que asigna el puntaje, pero no es excluir, pues digamos en el régimen subsidiado, el que esté en el régimen subsidiado no puede estar en el régimen contributivo, que es el ejemplo que me estás poniendo, digamos el empleador es obligación de él tenerlo en el régimen contributivo, eso es de norma nacional. ¿Qué le pasa si le tengan CISBEN, usted le debe pagar la seguridad social? Sí, lo que pasa es que en ese caso que estás poniendo es un programa social, al que ya en el régimen subsidiado saldría automáticamente por el sistema de salud, el sistema de salud la saca, si está afiliada con su empleador, la saca del régimen subsidiado, pero no pierde los beneficios de los demás programas sociales. Porque hay veces que reciben un dinero mensual, entonces eso es lo que les da miedo perder. Hay programas sociales que dan un auxilio en dinero, otros en especie. Por no estar empleados en ese momento. Pero no importa que estén empleados, porque son programas sociales diferentes. Entonces, digamos, de la pregunta del empleador al programa que no podrían acceder, es solamente al del régimen subsidiado en salud, pero el resto de programas, y ahí están los beneficios del CISBEN, que son muchos, con muchos programas sociales nacionales y del orden territorial. Entonces, pueden seguir accediendo a los demás programas. Les voy a hacer una invitación porque ya Natalia María va a mandar los mensajes institucionales. Natalia, usted se alcanza a imaginar allá a Doña Pepita, a Doña Elvia, y a tantas señoras que están viendo Parigüeleando con voz, y nosotros aquí diciéndole el régimen subsidiado. Entonces, ahorita les vamos a explicar cuál es el régimen subsidiado y qué es lo que estamos contando aquí. Si es que cambia una persona que está recibiendo subsidio u otra que ya está cotizando directamente porque es empleada. Es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Pero se lo vamos a aclarar después de los mensajes, Natalia. Estamos hablando del CISBEN, nuestra línea telefónica es 268-6033 y los esperamos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz Llega el Festival Internacional de Mimos y Clowns Mímame con artistas de Francia, Italia, Alemania, Chile, Argentina y Colombia. Medellín se llenará de colores y sonrisas. Más de 40 espectáculos, 15 escenarios, grupos y compañías de clown y mimo, talleres y conversatorios. Festival Mímame para mimar la ciudad. ¡SUSCRÍBETE! ¡Yuya! Me lavo el cabello todos los días y me queda o seco o grasoso. ¡Ayúdame! CEDAL, ¿cómo podemos ayudar a María? Tomamos los beneficios del agua micelar para crear el nuevo CEDAL Nutrición Micelar. Mi cabello se siente tan nutrido y tan liviano que podría volar. ¡Me encanta! Nuevo CEDAL Nutrición Micelar. Con la pelota en la cabeza 2018, concurso de fotografías de fútbol realizado por la Barra Los del Sur con el apoyo del INDER y la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín. Pueden participar hinchas de cualquier equipo de fútbol con fotografías que hagan alusión al fútbol y a la convivencia. Premios de hasta 3 millones de pesos en diferentes categorías. Mayor información en la página web www.conlapelota.net. Puedes participar hasta el 10 de noviembre. EPM ha sido premiada por la calidad de servicios de energía. Tu calificación nos hizo ganadores del premio Cosierra Zucodis 2018. Mayor índice de satisfacción del cliente con la calidad percibida. ¡Gracias! El Consejo de Medellín invita a la ceremonia de gala que con motivo del cumpleaños de Medellín distingue el trabajo de personas y entidades que se destaquen por su compromiso y amor por nuestra bella ciudad. Los jurados ya fallaron y premiaron 10 ganadores por cada uno de los méritos Orquídea Consejo de Medellín. Este jueves primero de noviembre a las 7 de la noche por Telemedellín Siempre con Voz. Invita el Consejo de Medellín. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Parigüeleamos sobre trámites de ciudad. Todos esos trámites relacionados con el SwissBend y más adelante hablaremos de la encuesta Calidad de Vida también relacionada con toda esta gestión del Departamento Administrativo de Planeación. Lo menciono porque hoy está la líder del programa del departamento. Ella es Nora León, Nora Esneida León. Y ella le va a responder a nuestra televidente Ligia Correa que nos llama desde Robledo. Le recuerdo la línea telefónica 268-6033. Ligia, muy buenas tardes Parigüeleando con Voz. Vea, aquí con brindis y todo, con cafecito. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien. ¿Usted con qué nos está acompañando? Con nada. ¿Cómo así? ¿Ya tomó el algo tan temprano? ¿No ha tomado el algo que...? No sé, como que a la una y entonces no, no, no va a tomar alguito porque como por a las cinco y ya estoy muy viejita entonces no dejo de comer mucho. No, 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 ¿cuál viejita? Ah, pero bueno, en todo caso muy rico para usted que va a comer más temprano que nosotros. Entonces aproveche aquí a nuestra invitada, pues, Ligia. Ah, sí. Para ella, para preguntarle. Lo que pasa es que cuando yo estaba por Ana Vereda y pertenecía, pues, para Ana Vereda entonces nos encuestaron y pertenezco al CISB. Pues, bueno, nunca lo he utilizado ni tampoco lo necesito ahorita porque mi hija me tiene afiliada donde, pues, Asura. Y entonces en estos días fui a Mauta y es que para averiguar, a ver, para el subsidio. Y no, no, pues, no salí de beneficiar por lo que mi hija, por la, pues, el sueldo de ella que no me cobia. Entonces, como es tan alto el puntaje desea ver si me retiro de ahí o si no me afecta para nada. Está como en el CISBEN sabiendo que tampoco lo utilizo. Permítame un momentico. ¿Hay algo que preguntarle? Que la veí un poquito pensativa o ya tenemos la información para responderle, Nora. Doña Ligia, ¿no? Quería como consultarle un poquito que me ampliara sobre el tema de Amauta. Usted pregunta que si se retira del CISBEN porque no lo está usando, es su consulta. Sí, porque yo fui a Amauta, pues, es que para averiguar para los subsidios que dan para las personas de la tercera edad y como yo, pues, soy desplazada y no tengo sino lo que me ayuda a mi hija. Entonces, yo dije, pues, esa platica sirve. Entonces, fui a Amauta y me dijeron que no, que no salía beneficiada por lo que mi hija, pues, gana más del mínimo, me parece. Entonces, que no salía beneficiada y yo, bueno. Entonces, el puntaje es muy alto y lo tengo en 61. Y, entonces, por eso le pregunto a usted, doctora, para ver qué me dice si me retiro o me quedo así, pues, igual yo no lo utilizo para nada. Bueno, doña Ligia, muchas gracias por paribular con nosotros. Aquí ya le van a responder. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz tarde. ¿Qué me dice Ligia, Ligia? Pues, realmente, es decisión del ciudadano si desea retirarse del sistema, si no lo usa. Porque también, digamos, hay veces que ciudadanos en su conciencia dicen, no lo utilizo y hay personas que requieren más los beneficios del Estado que yo, ¿cierto? Entonces, toman la decisión de retirarse. De todas formas, el puntaje que le da no solo es para salud o amauta, sino que permanecer en el sistema es interesante. Porque el Estado colombiano cada vez saca beneficios, subsidios para las personas. Entonces, digamos que le afecte quedarse en él, no le afecta. O sea, salirse ya será su decisión. Pero puede ser que a futuro termine necesitando de algún programa social, ¿cierto? Alguna cosa de la tercera edad, que usted dice que ya está en casa, qué tal que el municipio saque algún programa y de tantos que tiene que le interese y que sea focalizado con CISBEN y que el puntaje le dé. Pero de todas formas, la decisión en este caso, si es de los ciudadanos, si desean retirarse. Si es su deseo, puede acercarse a una de las taquillas quien figure como jefe del hogar. Porque cada hogar, en la metodología del CISBEN, tiene reconocido un jefe de hogar. Ese jefe de hogar, para el caso de los retiros, sí debe ser él el que se presenta en la taquilla con su documento de identidad y la fotocopia del documento de identidad de la persona que va a retirar. Para poder diligenciar un formato, porque bajo el jefe del hogar está la responsabilidad de todas las personas que están en el mismo. Entonces, ese sería el procedimiento. Muchas veces las personas están en el CISBEN y no saben los beneficios. Entonces, se registran, pero nunca volvieron a saber nada. ¿Qué deben hacer? ¿Ustedes tienen una comunicación con las personas? ¿De pronto hay cambios? Usted nos decía ahorita también que están en la versión número 3. Entonces, hubo cambios y hay más beneficios y no se dan cuenta. Entonces, ¿cómo pueden acceder a ellos o cómo se pueden informar? Sí, digamos, en la página www.cisben.gov.co, que es la nacional, allí el Departamento Nacional de Planeación tiene publicados algunos programas sociales del orden nacional y los puntajes de acceso. Entonces, digamos, allí sería una fuente de consulta para ver desde el orden nacional que programas sociales están vigentes a nivel de todo el territorio. Y ya en el municipio de Medellín, digamos, hay unas secretarías más enfocadas a los programas sociales, que es la Secretaría de Inclusión Social y Familia, de la cual también en todas las taquillas de atención al ciudadano hay unas personas que orientan sobre ello. Gracias por llamar a Pari Hueleando con vos. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Y en este momento tenemos a Doña Blanca Ramírez desde Río Negro. Doña Blanca, muy buenas tardes. Pari Hueleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está Río Negro? ¿Mucho frío, calorcito? ¿Cómo está el clima? No, el clima es muy bueno. Es un clima cálido. Ah, bueno, me alegro mucho. Doña Blanca, adelante. La pregunta para Nora. Mira, lo que pasa es que yo hace tiempo, hace por ahí unos 15 años, yo vivía en una casa alquilada y luego me pasé para otra, que es donde estoy, en este barrio mismo, en ese mismo barrio viviendo. Cuando fui en que estaba en esta casa, yo pagando arriendo. Y resulta que yo cuando tenía ocho hijos y todos eran menores de edad, estaban en primaria y unos empezando a bachillerato apenas. Y entonces, pues como decir que yo tenía ocho hijos, era como si hubiera dicho que cada uno, cada hijo me devenga un salario o algo así, porque me pusieron un puntaje de ocho, que como de setenta y nueve puntos, no sé qué, o sea, el más alto. Y eso me ha perjudicado a mí para el estudio de los hijos. No he podido recibir las becas, que por el puntaje tan alto, y yo pagué arriendo y mi marido no, inclusive en este momento ni trabaja, porque él tiene sesenta y tres años y nunca ha trabajado en empresa, trabaja independiente por ahí en construcción, donde le resultaba, ya ni trabaja. Y yo soy ama de casa. Entonces, eso me ha perjudicado mucho para el estudio de los muchachos, para la libertad militar de unos hijos que ya no están conmigo, les valió como casi dos millones de pesos que para el extracto. Entonces yo me pregunto por qué, cuando hay gente que tiene casas propias de todo, y son que es que con un puntaje de treinta y uno, veinticinco, que cuarenta y cinco, cincuenta puntos y uno con un puntaje casi de ochenta y ochenta, y el nivel pues es tres, porque yo pago, y me considero pago arriendo, y soy prácticamente solida de casa, entonces no me refiero eso a qué va, de qué uno, que por qué tenga tantos hijos, antes para darles estuve y mantenerlos, tengo un puntaje tan alto. Doña Blanca, muchísimas gracias por pari-belear con nosotros. Yo veo la pregunta de Doña Blanca, pero también algo que ella dice, y es algo ilegal, que a veces personas acceden al CISBEN y no lo necesitan, entonces expliquemos estos dos puntos que nos dice Doña Blanca. Sí, Doña Blanca, es muy importante entonces que actualice la información, porque es el deber del ciudadano, mantener el sistema de identificación de potenciales beneficiarios actualizado, cualquier cambio de domicilio hay que reportarlo, la conformación del grupo familiar, si alguien fallece hay que informarlo, si hay un bebé que nace hay que decirlo, si salieron, ya pasaron de tarjeta de identidad, cédula de la ciudadanía, hay que reportarlo, o sea, toda la actualización es del resorte del ciudadano, y la invitación es a que permanentemente reporten su información, la actualicen. Usted en el caso que referencia sería muy bueno que solicitara una encuesta, si estén conformes con el puntaje que es lo que usted manifiesta, para que en el municipio de Río Negro le agenden la encuesta y se la realicen. Respecto a lo que mencionaba Natalia y usted también, de que de pronto en el sistema hay personas que no deberían de estar, esos casos, digamos, los tiene en el radar el orden nacional y también todos los municipios de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación le ha dado herramientas a los municipios para depurar las bases de datos, entonces digamos una de las herramientas que ya hemos venido implementando desde hace dos años, es la depuración de los fallecidos en la base de datos del CISBEN, porque han salido noticias nacionales donde dicen que hay muertos cobrando subsidios, entonces es muy importante mantenerlo actualizado, el Departamento Nacional de Planeación nos manda ya mensualmente a todos los municipios de Colombia, unos listados con las personas fallecidas, que le reportan a ellos la Registraduría Nacional, para que nosotros depuremos las bases municipales y las mantenemos actualizadas, y también el Departamento Nacional de Planeación ha venido poniendo en verificación los puntajes, cuando hay ingresos superiores a cinco salarios mínimos legales vigentes, son unos cruces que se están haciendo desde el orden nacional, ellos cruzan con la unidad de gestión de parafiscales, y aquellos que tienen esos ingresos superiores a los cinco salarios mínimos legales vigentes, no les asigna puntaje, sino que se los coloca en verificación, y cuando una persona no tiene puntaje, sino que le aparece en verificación, ya se le complejiza el acceso al programa social, porque el programa social focaliza con un puntaje, si no tiene puntaje, si no tiene verificación, el programa social ya puede determinar no ingresarlo. Les tengo una propuesta para lo que nos queda del programa, teníamos entonces la encuesta de calidad de vida de 2018, pero posiblemente hay muchas personas que tienen más preguntas sobre el SISBIN, entonces vamos a tratar de desarrollar lo que es ese tema, la encuesta de calidad de vida de 2018, pero si ustedes tienen más preguntas del SISBIN, pues son bienvenidos aquí siempre a nuestro consultorio de Telemedellín, en Pariweleando con Voz, ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con Voz. ¿Le falta menos de 10 años para pensionarse y en los fondos privados le dicen que no se puede trasladar a Colpensiones? Llámenos, 366-1875 y verá que pasarse a Colpensiones sí es posible. Mañana viernes, 35% de descuento en frutas y verduras pagando con tu tarjeta euro y 25% con otro medio de pago. Estudia en el Politécnico Cianco, técnico auxiliar en salud oral. Llega por primera vez a Medellín Club Media Fest El festival de youtubers más grande del mundo Ustedes lo pidieron en las redes Ustedes hicieron el sueño realidad Juanpa Zurita, Saki y Spence Luisito Comunica La Bala Calle y Poché Alejo y Goa La Perestroika Kevlex y Raptor Gamer 3 de noviembre Coliseo UPV Club Media Fest Medellín ¿Están listos? Informes en latiquetera.com Porque tú lo pediste Ahora toda la pasión y la emoción del paisita de oro Boomer a Isman sincronizado con las transmisiones de televisión Solo en 790 Bájale el volumen a tu TV Y sintonizanos en los 790 AM De Boomer a Isman Radio Sensacional Que la pena se presta Súper bonita Un buen detalle acá Me encanta Está súper genial también Sí, está súper bonita La otra prenda como tiene más caída Sí Me encanta Y quería enterrar que la puede abrir Como que se la puede bajar O sea, que se vea como intresensual Pero cómodo Emprender para mí Es apasionarse Para ver los resultados Y no que se quede en una idea En un emprendimiento Sino que realmente ese emprendimiento Se convierta En esa empresa soñada O en lo que te estás soñando Que sea una realidad Eso es importante Estás viendo Parigüeleando con vos Y seguimos Parigüeleando con vos Parigüeleando sobre trámites de ciudad Relacionados con el CISBEN Que tocamos hasta el segmento anterior Y ahora vamos a desarrollar La encuesta de calidad de vida Pero como lo prometió Natalia Si ustedes de pronto Todavía tienen algunas inquietudes Nosotros muy juiciosos Vamos a recibir las llamadas Relacionadas con el CISBEN Las vamos a apuntar Porque siempre tenemos registro De esas llamadas Para pasarle la información A nuestra invitada Y que posteriormente Les pueda responder Porque ya en este segmento Entonces Natalia Seguimos con la encuesta Calidad de vida 2018 Eso que será Que es eso Es muy diferente al CISBEN Es otra cosa totalmente distinta Que la encuesta calidad de vida Si La encuesta calidad de vida Es un ejercicio Que hace el municipio de Medellín En forma consecutiva Desde el año 2004 Y con esa encuesta Lo que se pretende Es conocer Las tendencias En ciertos aspectos De la ciudad En aspectos De educación De salud De medio ambiente De cultura Entonces son De percepción Inclusive De algunos asuntos De ciudad Como lo indico Y permite Y permite Con ella Obtener Al menos El cálculo De un poco más De 100 indicadores De ciudad Y algunos de ellos Inclusive Son líneas base Para el plan de desarrollo Del gobierno Actual Nora ¿Cuándo va a ser Esta encuesta En Medellín? ¿Cuándo va a ser? ¿Quién puede ser El que dé la información? ¿Es cualquiera En la casa O quién debe ser? Háblenos de eso La encuesta Ya inició Desde el pasado 20 de octubre Y empezó En el territorio Con la comuna 13 Que es Con San Javier Luego se siguió Con Castilla Y en este momento Estamos finalizando El 12 de octubre ¿Cómo identificamos A las personas Que vienen A hacernos la encuesta? Están identificadas También con un chaleco Institucional Del municipio De Medellín Y con una gorra También con el logotipo Del municipio De Medellín Tienen un carnet Que es en conjunto Municipio de Medellín Con el operador Que está haciendo La recolección De la información Que es el Instituto Técnico Metropolitano Oiga Nora Esneida ¿Esta encuesta Es voluntaria O es obligatoria Para todos los ciudadanos? Y en cualquiera De los casos ¿Cuál es el perfil? ¿A quiénes llegan? ¿Y a dónde llegan Entonces Hacer esta encuesta? Sí La encuesta Es un producto De una muestra Es un término Estadístico Pero digamos Cuando se hace A nivel de toda la ciudad Se denominan Son censos Que los hace Es el DANE Los censos De población Pero las encuestas La característica De ellas Es que toman Una muestra Y nosotros Tomamos una muestra De viviendas Son 9.180 viviendas Que fueron seleccionadas Aleatoriamente En todo el territorio Con representatividad Pues a nivel De comunas Y de corregimientos Y esta encuesta No es obligatoria Pero la invitación A los ciudadanos Es aquellos Que en la aleatoriedad Estadística Fueron Afortunados En que su unidad De vivienda Cayó en la muestra Les invitamos A que nos abran Las puertas La información Que allí Nos van a entregar Es muy valiosa Para los Distintos Revisiones Que hace el municipio A nivel interno Es hacerse Partícipe Como de De lo que sigue ¿Cierto? Pero digamos Específicamente O sea que Esto le va La ciudadanía Aporta con la información Y entonces Ustedes recogen Toda esa información Para ayudar entonces A desarrollar Y a planear Nuestra ciudad ¿Es así? Así es De ahí la importancia Que entonces Nos abran las puertas Pero Como decíamos ahora Es voluntaria Pero muy importante Es que nos abran Entonces Las puertas Y reciban El encuestador Que va a estar allí Nora Esneida Ya es momento De despedirnos Va a empezar Esa musiquita Que tanto le tenemos Aquí que nos va despidiendo Entonces por favor La información Donde la pueden obtener Los televidentes De Pariguelando con Voz Y de una vez Muy cortico por favor Esa conclusión Con la que deben quedar Esos televidentes Sí Entonces pues digamos Vuelvo y reitero La invitación A responder La encuesta Hay unas líneas De atención Y de validación De que si la persona Que los está visitando Sí es un encuestador De calidad De vida Entonces la línea Es 44 44 144 O 590 44 78 También tenemos Un buzón Encuesta De calidad Arroba Medellín 岑 Medellín Medellin Medellín Gov CISBEN y de la calidad de vida, encuesta de calidad de vida del 2018. Estamos hablando de corresponsabilidad de abrir las puertas a la Alcaldía de Medellín para que recolecten tanta información que nos puede servir para plantear y planear nuestra ciudad. Gracias por estar conectados con nosotros, gracias por estar con Telemedellín, siempre con vos. ¡Gracias!